¿Qué es la enfermedad reumática? ¿Cuál es la buena noticia? Que los tratamientos del siglo XXI avanzan y que la adherencia a ese tratamiento le mejora la calidad de vida a los pacientes. Tenemos estos detalles. ¿Qué es la enfermedad reumática? Las enfermedades reumática son un grupo de enfermedades, entre 200 y 250 enfermedades distintas, que tienen como principal afección el aparato locomotor de los pacientes. Ya sea a nivel articular, tendinoso, sinovial y también se clasifican un grupo de enfermedades de origen autoinmunitario que producen daño sistémico o poliorgánico. Puede afectar desde niños a adultos y hasta adultos mayores. Depende de la enfermedad, tiene una prevalencia en ciertas edades. Lo importante es que no se quede en su casa pensando que es normal quedarse con dolor, porque se pierde mucho tiempo. Entonces nosotros ahí diagnosticamos la artritis, la espondilitis o la enfermedad reumatológica inflamatoria que cause dolor que haga falta y le instalamos el tratamiento que requiere a cada uno, que son lo que llaman medicamentos que modifican la enfermedad. Ahora reaccionas contra tus propias estructuras, lo cual es complejo de desactivar, pero se puede llegar a la remisión. Si la medicación se deja antes de tiempo, que habitualmente son muchos años, esto no se cura, esta enfermedad se frena, no se curan. Se vuelve a armar toda esta especie de tsunami de inflamación y volvemos al casillero de largada. A veces sí uno puede sacar la medicación, pero pautamos la sacada de medicación con el paciente y vigilamos la situación, para que no vuelva a haber otra oleada de inflamación que vuelva a comprometer al paciente. Yo era una persona que estaba totalmente encerrado, soy profe de educación física en sí y no me permitía hacer ningún tipo de actividad. Estaba postulado en la cama, andaba con un bastón y bueno, llegar a esta medicación, gracias a la reumatóloga, hoy puedo realmente activar nuevamente mi profesión, tener nuevamente una vida y poder llevar a cabo todos los ejercicios que yo necesito para mi actividad profesional. Entonces hay que entender que la consulta precoz, pero dicen siempre eso, bueno, conviene poner el foco porque hay algunas personas que llegan al diagnóstico pasados 12 meses de tener el dolor. En algunos casos eso se extiende a dos años y tres años, con lo cual el deterioro es grave, es problemático. La adherencia a los tratamientos es importante, ¿qué es la adherencia? Seguir exactamente lo que te dice el médico. Seguir exactamente lo que te dice el médico. Habrá más títulos de tn.com.ar barra salud, dice, a ver, arriba de todo, los celebrities, vamos arriba, ahí está. Las celebrities también se frustran, artistas que sufrieron con sus dietas y ejercicios, y ahí tenés cuatro ejemplos y hay más. Algunos de los temas que tenemos en tn.com.ar barra salud, tn.com.ar con bienestar. 13.41, pausa cortita, no te vayas.